www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proyecto es ese para 5 años de escuela porque queremos iniciar con categoría abiertas, pero con cupo máximo hasta los 15 años. Y los 15 años serían los que van a formar parte de una categoría de ascenso de categoría. Eso creo que es el objetivo en todos los cantones, eso también sería el objetivo de todos los dirigentes deportivos, ese también debería ser el objetivo de todas las autoridades. Trabajar con un solo objetivo, que el canton Girón también tenga fútbol de ascenso. Tenemos abiertas las descripciones hasta los 15 años, decía, desde los 6 años en adelante, ya iniciamos con dos profesores, cada uno va a tener un sueldo de 600 dólares más o menos, los padres de familia también van a hacer un aporte de 10 dólares cada uno mensuales, lo hará por padre de familia, no lo hará por niño, que quede bien claro esto, es a un mediano plazo que de 5 años, los de 15 años subirán a 16 años y así iríamos subiendo también. Según como avance el proyecto, iremos ya viendo profesores que vayan abarcando vuelta a los niños de 6 años en adelante, para que vaya éxito y un crecimiento a una categoría subente, donde que podamos inclusive buscar escuelas, buscar proyectos, buscar instituciones futbolísticas, como por decirle que siempre me identifico con el Barcelona, buscar hacer convenios con el Independiente, con el Deportivo Cuenca mismo, para que nuestros jóvenes puedan ir a ingresar allá y tengan la exclusividad de participar en uno de esos clubes. Pero ya tendremos, igualmente de aquí también nos toca trabajar muchísimo, por eso yo decía que tienen que sumarse padres de familia, instituciones deportivas, instituciones gubernamentales, para que nos apoyen, porque tenemos que hacer netamente jurídica para que los niños no pierdan los derechos, ni los padres de familia, derechos de formación. Empieza desde ya, primeramente es la disciplina, la disciplina inclusive, disciplina en la puntualidad, disciplina en su casa, disciplina en la escuela, disciplina en la escuela, de fútbol, disciplina en la escuela que está estudiando, y la puntualidad que es la base fundamental, inclusive disciplina alimentaria, todo eso tiene que seguir el niño. Ahora esperemos que también los padres de familia pongan su rento de arena y colaboren, ¿en qué? En guiándole al niño, que el niño estudie, igual el proyecto es grande y ambicioso, faltarán algunas cosas, tal vez necesitaremos un nutricionista, no lo tenemos, pero tenemos gente que sumarse, haremos convenios con el hospital, haremos convenios con instituciones afines, que nos puedan dar todo el apoyo para que los niños sigan adelante. Habrá un grupo limitado, invitaremos a los niños, a los padres de familia, para que se inscriban en esta escuela, como les digo, una escuela de formación, en la que tenemos que trabajar muchísimo, empezar con el inicio, cuando tengamos ya el grupo de niños, tendremos que trabajar primeramente con la vida jurídica de la institución, para poder tener todos los derechos del niño y los derechos de formación. Uno de los proyectos macro que tenemos es lograr sacar una categoría de ascenso, la cual vaya a pelear sin instancias y así mismo, como dice, soñar no cuesta nada y bueno, quién sabe algún día, podremos tener un equipo que esté participando a nivel nacional, en las diferentes competencias que se realizan.